Vengo a ver a mi hijo, que es Diego de la Torre, que juega en el Deportivo Toluca y quiero contarles que yo también pertenecía a esta gran institución y voy a contarles un poquito de mi vida y de mi historia como jugador en el Deportivo Toluca. Mi nombre es Ramón de la Torre Jiménez, yo nací en Jalisco el 2 de agosto de 1953 y yo creo que una de las grandes características que tuve en el fútbol fue en esa época marcar que era un lateral ofensivo, que me gustaba ir al frente y que siempre buscaba la portería contraria. Fueron pocos goles, a lo mejor no recuerdo qué tan importante serían, pero la verdad que cuando uno hace un gol es una satisfacción muy grande y es otra alegría muy importante. Era también un jugador muy fuerte en la marca y que también eso me caracterizó por ser un jugador importante dentro de la institución. En ese tiempo traía el pelo largo, rubio, que era una de las cosas con las que la gente me identificaba mucho y claro, tenía una muy buena comunicación futbolística con todo el público que en ese tiempo nos acompañaba en todos los partidos de fútbol. Yo estuve en el Toluca del 73 al 81, en ese tiempo ganamos el campeonato de 1974, 75, después llegamos a varias liguillas en las cuales no llegamos al objetivo que teníamos trazado, pero creo que hubo unos torneos muy importantes y una época muy bonita en la que me di a conocer en el mundo del fútbol. Después me fui a San Luis, después tuve que salir de la ciudad, me fui a Tampico, regresé en 1986 otra vez a Toluca y desde entonces he tenido aquí mucha oportunidad de trabajo y de estar siguiendo el deporte. Uno de mis hijos, Diego, está también en el Deportivo Toluca. Lo que más le gusta a uno en el fútbol es tener la pelotita. Mucha suerte, Domingo, que tengas mucha suerte, mucho éxito y que ganen, que es una de las cosas más importantes. Y cada día estamos más arraigados con esos colores y con el equipo Toluca. ¡Gracias!